Hoy presentamos el compromiso de la coalición nacional para trabajar unidos en el propósito de construir una nueva Nicaragua, basada en una visión compartida de nación, con principios y valores éticos que comprometan a sus miembros a deponer intereses particulares y trabajar por un país con libertad, justicia, seguridad, prosperidad y en democracia. En 1990, una situación similar con el mismo dictador que tenemos ahora, a base de mucha sangre, se logró que hubiesen elecciones limpias, libres y transparentes. Hoy las esperanzas se centran en la coalición nacional, como la única alternativa que tenemos los nicaragüenses para hacer el cambio por la lucha cívica desde la coalición.